Y en la hora de Carlos, a solicitud de los televidentes, vuelven nuevamente los señores del humor. Oye, dije los señores del humor, no Wisin y Yancel ese, ¿oíste? Yandel. Y Yandel ese, tú también, a mí no me gusta mucho esa onda. Yancel es una llanta. Sí, mira, déjame aclararte, Otelito. Buenas noches a los dos. Buenas noches. ¿Qué tal, cómo están? No, bien, bien. Es un placer. ¿Cómo andas? Es un placer. Es un placer. Y el animador, ¿no hayan cambiado el programa? ¿Eh? No. ¿Han dicho que hayan cambiado el programa? No, 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 no. Este es el último programa. El último. De la hora de Carlos. No. Después viene otro. Ah, ya, ya. ¿En cuál estamos? A solicitud. Pero si el otro no ha empezado, ¿qué es a solicitud de qué? Ajá, no, no, no. No, 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 no. Yo estoy aquí desde que empezó esto. ¿Qué es? No, porque puede ser que fue un problema de merienda. No tiene que ir el grupo entero. Un chiste rápido. A ver. Dice que vienen dos amigos. Déjame quitarme esto un momentito para ponérmelo para acá. Sí. Dice que vienen dos amigos. Ajá. Y se ven así diciendo al otro. Oye, Carlos, ven acá. No, 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 no. Cambia, me cambia, me cambia. No, no, el chiste es así. No, 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 no me menciones en el chiste. Pero tú no eres el único Carlos que es aquí. Bueno, tú no eres el único Carlos que es aquí. Aquí sí, aquí sí. Pero que eran dos amigos, o dos amigos, o no sé. Sí, pero no se llama Carlos. No me digas Carlos. No menciones Carlos. No, pero el chiste es mío. Ya, voy a hacer uno yo. Uno yo, uno yo, uno yo. El mío lleva a Carlos. El mío si no lleva a Carlos. Bueno, no. ¿Eh? Pues porque eran dos amigos. Ah. Y el otro, que no te voy a decir el nombre de los amigos. El otro amigo es un animador, un puro él. Famoso. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí, oye? Yo no dije nombre, yo no dije nombre. No, no, yo, yo. A ver, dale. Él dice, oye, ven acá, compadre. Oye, mira, el vecino de frente, todos los días, su mujer, le da un beso por la mañana, una flor, y cuando regrese el trabajo le da otro beso, otra flor. Pero yo no tengo la confianza con la mujer del vecino. No, yo no tengo ningún problema. Pero es que estaba diciendo un chiste con Carlos, y tú con Otero, a ver. ¡Falta el de Otero! ¿Entonces tiene problemas? No, yo no tengo problemas. ¿Sí? No. Los problemas los tienen ustedes aquí en La Habana, si no regalan el canente y ya dentro de poco. Usted nació. ¿De dónde? Cerca del río Guaso. Por el río Guaso, acá en Guantánamo. Sí. No hay ningún hospital. Ya. Que le vamos a hacer también al Estadio Guantánamo el edificio, igual con la insignia. Ahora, a ver, para esta serie. Ya, a ver. A ver, dime, mijo. A ver. Dos amigos. Dos amigos. Sí. Se encuentran. Le dice, óyeme compadre. Ya, yo te estoy diciendo, ya, ya me han dado mucha queja de ti. Tú nunca le compras nada a tu mujer. Tú no le compras, dice ella, que tú no le ves, que tú no le compras un vestido, un par de zapatos, tú no le compras un creyón. Dice el tipo al otro. Ay, pero ahora que yo sé que esa mujer vende algo. Sí. Fíjate que fue tan fuerte. Pero qué bien te ha ido después que salga de este programa. Viste a la nueva. ¿Eh? Fue tan fuerte aquella que hemos salido en dos ya. Sí, claro. ¿Y la guitarra es nueva? Sí. ¿Qué es cierto? Alias, la hora de Carlos. Pero no te puedo creer. No, hay una película. ¿Es nueva? Sí. Carlos, vamos a tocar. ¿Tú me atiendes a mí? A él es rubia también. Sí, lo que pasa es que mi esposa nunca te ha brindado ir a mi casa a comer. Y la tuya sí me dio un arroz con pollo hace tres meses. Yo fui a tu casa. Sí, yo sé que tú fuiste a mi casa. La pasé bien. Es el día que tú no estabas ahí. ¿Qué pasa mejor en tu casa cuando tú te vayas por Oriente ahora a trabajar? Yo no pienso ir a Oriente. Mujer Miladero, no con la tuya. Sí, claro. Si tú no tienes mi mujer. Tú toca. Dale. Voy.